como es lógico. Luego cada uno es libre de decir lo que considera oportuno. Yo, que no me gusta utilizar palabras de grueso calibre, pero sí tengo que decir que, claro, el señor Iglesias se ha buscado todo lo que se le ha caído encima. ¿Por qué? Pues porque su política guerra civilista de promover la violencia, incitando a que la gente construya cócteles molotov, incitando a la lucha armada, incitando al escrache permanente, incitando al insulto, porque ha dicho que el insulto es una cosa que estaba bien, que se podía insultar, por supuesto, a los periodistas, ¿no? Cuanto más mejor. Bueno, pues él ha recogido el fruto de todas las barbaridades que ha sembrado. Dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid que nació para, no sé exactamente cómo fue la expresión, pero en fin, que nació para el mal y que es lo que ha estado haciendo, el mal, y es verdad, es que difícilmente con el discurso del señor Iglesias se puede pensar que efectivamente nació para otra cosa, porque era la izquierda más rancia, más pasada de moda, más stalinista, más brutal, más violenta, y todo eso al final, pues claro, sí, hay alguna gente, hay alguna gente, pues muy, muy escorada a la izquierda que efectivamente puede estar en ese discurso, pero al final te quedas con esa gente nada más, no progresas, no vas más allá, y llega el señor Arrejón, que pertenecía a su mismo partido, que se peleó con él, y al final saca, pues muchos más escaños que él mismo, ¿no? De manera que bien está, él se lo ha buscado, se ha ido, pero le diré una cosa, don Jesús, este, no creo usted, el señor Iglesias, ahora se va a forrar, se va a poner a hacer programas de televisión por los que va a cobrar una millonada, a dar conferencias por Latinoamérica, que le van a pagar... Luego hablaremos de eso. Claro, luego hablaremos de eso. En fin, no se va a morir de hambre, no cree usted.